Los hijos son grandes maestros. Todos los días con sus actitudes, con su deseo de aprender, con su deseo de conocer, nos dan grandes lecciones a los padres. La verdad es que son muchas cosas las que los hijos nos enseñan, tratando siempre de superarse, de salir adelante, de conocer, de ver el mundo de una manera muy global. Y si algo tuviera yo que decir, este es uno de los mayores aprendizajes que he recibido de mi hijo, es la tolerancia y el amor, el espíritu universal y la visión de inclusión que tiene, de manera natural.